Tele Boadilla, en su afán de dar calidad a otros deportes distintos de los tradicionales de los que se practican en Boadilla, se ha acercado al colegio Federico García Lorca de nuestra localidad, donde se ha puesto en marcha la actividad de esgrima a través de un club que nos presenta su presidente, Andrés del Arco. Bien, llevamos ya dos años llevando la extraescolar del 3 a Berganza y también varios años trabajando en las encinas como club aparte, o sea, dentro de las encinas pero llevando toda la parte de la esgrima nada más. Y pensamos que era el momento de también dar el salto ya como club al pueblo, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, nos pusieron todas las facilidades y aquí estamos. La esgrima es una cosa que mucha gente no sabe y que deberíamos defender bastante, es un deporte de origen español. Cuando dejó de ser para batirse en duelo y empezó a ser algo deportivo, los primeros tratados para ver cómo se hacía eso eran españoles. Entonces eso hay que defenderlo. Es un deporte de combate, eso no hay que tenerlo siempre. De hecho es un arte marcial, sus orígenes son de arte marcial, no un arte de la guerra. Siempre que pensamos en artes marciales pensamos en las artes marciales orientales, pero esta es occidental y como tal es un deporte de combate. Se trata de tocar al otro, de meter puntos tocando al otro con una serie de reglas. Hay tres armas y cada una tiene sus reglas específicas, sus zonas de tocado y su historia particular. Esta es la espada que tiene el utilizador principio, que es más grande, con la cazoleta más grande para proteger lo que es la mano y el brazo armado. Y es un arma estocada, esto quiere decir que solo vale tocar con la punta, solo se puede tocar pinchando. ¿Vale? Y vale todo el cuerpo. Es la primera que os digo. El florete, que también es un arma estocada, también vale solo con la punta, tiene un botón en la punta. Tiene una cazoleta más pequeña porque el brazo no es blanco válido, con lo cual no hay que cubrirlo, no hay que protegerlo. Y es un poco más ligera. Y luego el sable, que no hemos visto sable, no hemos tenido sableistas, pero que sería esta, que sería un arma de caballería. De hecho, por eso, el blanco válido del sable es desde la cintura hacia arriba, incluidos los brazos y la cabeza. Porque eran de los que iban a la gente que iba a caballo, utilizaban sable. Y el sable sí que vale tanto el tajo, el filo, el filo y el contrapilo y la punta. O sea, se puede tocar con toda la hoja. Se podría tocar en el blanco válido. Es un deporte no seguro, es muy, 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 muy seguro. Lleva sin haber un accidente medianamente serio en esgrima muchísimos años. Las protecciones son muy fuertes, tanto la ropa como las caretas. Y son solo para cuando el arma se rompe, porque cuando el arma no se rompe no hay ningún peligro. Y cuando el arma se rompe tampoco lo hay porque esas protecciones están diseñadas y pensadas para que no pueda haber ningún tipo de daño corporal. En otras cosas, en lesiones, por ejemplo, hay muchísimas más lesiones per cápita en fútbol, en tenis o en cualquier otro deporte que en esgrima. Es un deporte de verdad muy, muy, muy seguro. Bien, la esgrima puede empezar desde los seis años, cinco o seis años, a base de juegos, de psicomotricidad. Y, bueno, yo he tenido alumnos que han empezado con 64 o 65 y se lo pasan muy bien. O sea, es un deporte que se puede empezar con cualquier edad. Evidentemente, pues para la alta competición es mejor empezar de pequeño, pero es un deporte muy longevo. Hay nuestro mejor tirador históricamente, que es José Luis Abajo Pirri, el único medallista que tenemos olímpico. Pero su medalla olímpica, no me acuerdo exactamente los años que tenía, pero había pasado los 30, que eso en muchos deportes ya eres un anciano prácticamente. Se puede... tiene un equilibrio porque es un deporte muy táctico. Entonces, cuando vas perdiendo físico, vas ganando en táctica, ¿no?, de los años. Entonces, puedes jugar de una forma más física o de una forma más táctica, pero no es especialmente exigente. No necesitas una forma física espectacular. Pues sí, me ha gustado mucho, pero es que tengo mucho que hacer, pero me encantaría apuntarme. Quiero animar a todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, a que vengáis a hacer la esgrima, porque la esgrima es un deporte español de combate muy divertido que fomenta todas las cualidades físicas. Elasticidad, fuerza, resistencia, velocidad, pero además muchas cualidades mentales. La concentración, la autoestima, la resolución de conflictos, el control de las emociones, que hoy en día es una cosa muy importante. Entonces, yo animo a todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, que vengáis, que preguntéis y que practiquéis esgrima. Si no es aquí, en cualquier sitio, pero mejor aquí.